Moisés Fuentes, excampeón mundial de boxeo, fallece a los 37 años tras recibir un knockout. El pugilista fue hospitalizado y operado en 2021 tras perder su última pelea. El boxeo mexicano está de luto después de que se confirmó la muerte del excampeón mundial mexicano, Moisés Fuentes, tras ser noqueado en octubre de 2021. A través de redes sociales, el presidente del Consejo Mundial de Vox, Mauricio Sulaiman, dio a conocer la triste noticia y mandó sus condolencias a la familia del expugilista. En sus palabras, gracias a Dios Moisés Fuentes ya está descansando en paz. Un guerrero que luchó hasta el último suspiro. Nuestras condolencias a su familia y a sus amigos. Y el reconocimiento a su esposa por su dedicación y entrega con amor indescriptible durante este difícil año de sufrimiento. Descansa en paz. Moisés Fuentes, de 37 años, tuvo su última pelea en octubre de 2021, cuando cayó noqueado ante el joven David General Cuellar. En esa pelea, Moisés Fuentes cayó por knockout en el sexto round. Inmediatamente fue trasladado de emergencia a un hospital en donde fue operado por un coágulo en el cerebro. Ahora el boxeador mexicano descansa en paz, tras un año en el que su calidad de vida era complicada. Moisés ya no era capaz de hacerse valer por sí mismo. A Moile sobrevive su esposa Janine y sus dos hijos. Descansa en paz. Los botones Knights Los botones